Hola, buenas a todos, mi nombre es Rosa López y soy arqueóloga. Llevo a cabo diferentes proyectos de investigación en la isla de Fuerteventura y trabajo formando parte de un equipo de arqueólogos denominado Arenisca. En primer lugar, me gustaría dar la enhorabuena al área de arqueología del Cabildo de Fuerteventura por esta iniciativa tan importante que es la de difundir el patrimonio arqueológico histórico de la isla y, por supuesto, agradecerle la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Por mi parte, les voy a ofrecer cuatro conferencias que van a tratar sobre la metodología arqueológica, cómo la arqueología nos permite acercarnos a la historia, a lo que fuimos, y sobre otros aspectos del estudio de la población aborigen, de los majos, que fueron los aborígenes que vivieron en Fuerteventura. También les voy a hablar sobre cómo la arqueología ha servido para estudiar otros yacimientos de otros periodos diferentes al periodo aborigen aquí en Fuerteventura. La conferencia en concreto que vamos a ver hoy se titula La arqueología como método de estudio histórico e historiografía de Fuerteventura. Vamos a hablar un poco de cómo son las actividades arqueológicas, qué tipo de actividades arqueológicas son y cómo, gracias a esto, conocemos el pasado. Y también vamos a ver cuáles han sido los hitos en la investigación de Fuerteventura que más han marcado o que más han aportado en el conocimiento de su historia. Para entender cómo la arqueología es un método para hacer historia, debemos saber que según la Real Academia, historia es aquella ciencia que estudia y narra los acontecimientos del pasado. Y esto es importante porque nos permite saber de dónde venimos y nos permite también saber cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy en día. Cuando hablamos de arqueología siempre se nos viene a la mente esa imagen del arqueólogo que es una imagen más de ficción que real, porque siempre se nos viene a la mente Diana Young que vive aventuras intrépidas para recuperar un objeto preciado, un trofeo, un tesoro. Como digo, esto poco tiene que ver con la arqueología de hoy en día, pero sí que tiene que ver con una arqueología que se hacía antes, en el siglo XIX, principios del siglo XX, en el que el afán era recuperar restos humanos, vasijas, restos arqueológicos. Como nos demuestran algunas fotografías, como la del descubrimiento de la Cueva de Uchoa en San Miguel de Agona, donde Domingo Pérez, Abelardo Salas, el cronista y otro personaje descubrieron una cueva de enterramiento. Gracias a este afán por descubrir, a día de hoy conocemos muchísimo lugares arqueológicos, pero también la falta de metodología del momento hizo que se perdiera muchísima información que hubiese sido muy valiosa para los estudios que realizamos los arqueólogos hoy en día. Entonces, ¿qué entendemos como arqueología? Si volvemos a la definición de la Real Academia, la arqueología es la ciencia que estudia las artes, los monumentos, los objetos de la antigüedad a través de sus restos. Es decir, la arqueología estudia los restos que las sociedades del pasado han dejado y que han pervivido durante siglos y siglos. Nos permite entender cómo vivieron esas sociedades aquí, sus comportamientos y qué lugares y de qué manera se asentaron, por ejemplo, en Fuerteventura. Es muy importante porque nos permite entender lo que fuimos y parte de lo que somos. Cuando realizamos una investigación arqueológica, nos hacemos una serie de preguntas. ¿Cuándo estas poblaciones habitaron este lugar y realizaron estos artefactos, estos restos que nosotros encontramos, estos restos cerámicos, líticos, huesos? ¿En qué momento vivieron en este lugar? También, ¿qué culturas son las que lo produjeron? ¿Qué sociedad es la que lo produjo? ¿Y cuáles fueron los procesos que motivaron a esta población a realizar estos objetos de su vida cotidiana? ¿Y cuáles han sido los procesos hasta que han llegado hasta nosotros? Para ello, hay diferentes actividades arqueológicas, aunque siempre tenemos en mente la excavación. Una de ellas es la profesión arqueológica que nos permite ubicar un yacimiento arqueológico simplemente con los elementos que vemos en el suelo, en superficie, o con restos de estructuras y de muros que todavía pervienen. Cuando se encuentra un yacimiento arqueológico, se toman todos los datos necesarios, se realizan medidas para incluirlos en un catálogo. Este catálogo es importantísimo, afortunadamente Fuerteventura cuenta con este catálogo y cuenta en él con en torno a 900 yacimientos arqueológicos y es importante porque cualquier actuación que se vaya a hacer en esta zona, en este terreno, tenemos este yacimiento catalogado, sabemos que está ahí y adaptamos esta actividad que se vaya a desarrollar en el sitio para que el yacimiento no sufra ningún daño, para que no sufra ningún deterioro. La excavación arqueológica, sin embargo, es la que aporta mucha más información. Puede ser una excavación, solo una cata o sondeo para profundizar bajo el suelo y poder responder a preguntas muy concretas o puede ser una excavación un poco más amplia que generalmente ofrece más información. El valor de la información que genera una excavación arqueológica viene dado por la minuciosidad y la toma de datos que se realizan en el campo. Es decir, se realizan croquis, fotografías, se sitúan todos los materiales donde van apareciendo de manera que todos estos elementos, todos estos datos nos permiten saber qué es lo que hizo la población en este lugar, cómo vivió en este lugar, cómo se alimentó. Nos permite entender la sociedad y la cultura del momento. Siempre decimos que una excavación arqueológica es como un libro en varios sentidos. Cuando nosotros leemos un libro y leemos las palabras en orden, podemos entender lo que estamos leyendo. Si nosotros cuando excavamos leemos los restos materiales, los restos que nos aparecen durante ese trabajo en el que vamos capa por capa bajando con muchísimo cuidado. Si somos capaces de leer todos estos restos en orden, seremos capaces de entender cómo se asentó esta población y qué hizo esta población en este lugar. Cuál fue su vida cotidiana y cómo dio lugar a que se generara un asentamiento en este sitio. También es un libro, porque siempre asociamos la arqueología a un libro al que le vamos arrancando las páginas. Una vez que excavamos, esas capas no se pueden restituir. De manera que esa información, por eso es tan importante leerla con minuciosidad. De manera que es como un libro al que le vamos arrancando esa hoja y que no volverá a ser ya lo que era cuando nosotras no lo encontramos. También hay otras actividades arqueológicas, como por ejemplo el seguimiento arqueológico o el control arqueológico. Esta actividad se lleva a cabo cuando ya tenemos un yacimiento catalogado y sabemos dónde está y se va a llevar a alguna actuación. En Fuerteventura, por ejemplo, recuerdo el caso de las gambuesas, que se llevó a cabo una restauración de gambuesas en Fuerteventura y los arqueólogos pudimos estar en campo para poder orientar qué es lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer porque había un yacimiento arqueológico en el mismo lugar. En Fuerteventura esto es muy habitual. Hay yacimientos arqueológicos en lugares donde se sigue realizando una actividad ganadera y esto es porque la ganadería para los majos fue muy, muy importante en su sociedad. Es una actividad que hemos heredado, es una herencia del pasado que hay que cuidar y hay que preservar porque está hablando de lo que somos hoy. Cuidando estos yacimientos cuidamos también esa herencia ganadera que nos trasladaron nuestros antepasados. Todo este trabajo de campo no tendría sentido sin un trabajo que quizás es menos visible y es un trabajo previo que se realiza antes de cualquier actividad arqueológica y es un trabajo posterior también de laboratorio. Ese trabajo previo es un proyecto que tiene que estar avalado tanto por la Universidad, el Museo Canario y además por el Gobierno de Canarias porque los arqueólogos no investigamos en el lugar que a nosotros nos parece sin ningún control. Es decir, tenemos que preparar un proyecto en el que se especifican los objetivos del proyecto, la justificación de por qué queremos excavar en este lugar y la metodología que vamos a usar, el equipo, etc. Por supuesto, esto llevará a una autorización del propietario del terreno y una autorización del Gobierno de Canarias. Una vez que se termina el trabajo de campo, también hay una parte menos visible que es la del trabajo de laboratorio, importantísima, que nos permite analizar todos los restos que hemos encontrado durante el proceso de campo. Nos permite estudiar las cerámicas y nos permite concretar pues para qué se usaron estas cerámicas, en qué momento tuvieron su función. Los restos vegetales, por ejemplo, los carbones y las semillas nos permiten saber si en Fuerteventura se cultivaba, qué vegetación era la que había en ese momento, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Los restos de animales nos permiten saber qué alimentación tenían los majos, qué comían, comían cabras, comían ovejas, peces, marescaban, etc. Entonces, esto queda reflejado en una memoria que, por supuesto, es fundamental que luego haya un proceso de difusión de estos trabajos, no solo en el ámbito académico, sino, por ejemplo, como lo estamos haciendo hoy con vídeos, con charlas, con conferencias, con visitas guiadas, etc. Porque al fin y al cabo, la investigación arqueológica, que no es otra cosa que conocer estas sociedades del pasado, tiene que revertir en la sociedad. Porque al fin y al cabo, todos tenemos derecho a conocer nuestro patrimonio y lo que fuimos. Tú también tienes la oportunidad de colaborar a conocer parte del pasado, bien con programas de voluntariado o colaborando en excavaciones arqueológicas, y también cuando se produce un hallazgo casual, por azar, de algún resto arqueológico, tomando las medidas oportunas y adecuadas para que ese resto perviva y los investigadores podamos investigarlo. Tenemos que tener presente que todos los bienes intentantes del patrimonio arqueológico de Canarias son de dominio público, según la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias. Esto quiere decir que no es de nadie en concreto, es de todos, y todos tenemos el deber de cuidarlo. Para eso, si nos encontramos algún resto arqueológico, lo mejor que puedes hacer es no tocarlo para dejarlo en su lugar original, para que luego pueda ser investigado adecuadamente y no perdamos esa información, y notificarlo a las administraciones que deben tomar las medidas cautelares necesarias para que ese bien esté protegido. Sí aclarar que entre esas medidas cautelares no siempre es necesario sacar los restos arqueológicos de su sitio original. A veces es suficiente con documentar, con realizar una buena descripción, fotografía, porque no hay ningún peligro de pérdida inminente. Es decir, hay veces que es necesario porque tenemos restos arqueológicos en el interior de cuevas, en el que esas cuevas están muy deterioradas y pueden caerse, y esos bienes pueden perderse, o porque están en el conocimiento, son bienes muy excepcionales, y están en el conocimiento de muchas personas, y pueden ocasionar un expolio del bien concreto. Pero, como digo, no siempre es necesario coger el resto arqueológico y llevarlo al museo, solo si es necesario. Lo mejor que podemos hacer es dejarlo en el sitio donde lo hemos encontrado, porque en un futuro no sabemos si ese sitio se podrá investigar, y en ese lugar nos está hablando si somos capaces de leerlo como un libro adecuadamente. En cuanto a los trabajos arqueológicos que más han marcado la investigación en Fuerteventura, tendremos que esperar a 1833 para tener las primeras referencias escritas sobre restos arqueológicos, sobre vestigios y asentamientos de Fuerteventura. Estamos hablando de un periodo, el siglo XIX, principios del siglo XX, en el que era muy habitual el tráfico de restos humanos y de restos arqueológicos de los antiguos canarios en Europa, debido sobre todo a que algunos investigadores naturalistas centraron o pusieron el punto de vida en la cultura canaria. De manera que en ese incipiente turismo europeo era muy habitual coleccionar momias, sobre todo, tanto para esas colecciones privadas como para colecciones de muchos museos europeos. Este fenómeno se vio sobre todo en las islas de Tenerife y Gran Canaria y menos en las islas como Fuerteventura. Sin embargo, también sufrió graves expolios, sobre todo, de esos contextos funerarios para obtener los restos goceos humanos. En este periodo tenemos en Fuerteventura a Ramón Fernández Castañeira, nacido en Santa Cruz de Tenerife, pero que vivió durante gran parte de su vida en Fuerteventura y murió aquí, que desarrolló investigaciones sobre los restos y las antigüedades de Fuerteventura, escribiendo algunos de los libros más importantes como Memorias y Costumbres en Fuerteventura. Fernández Castañeira tenía mucha vinculación con Sabine Bertelot. Bertelot era un naturalista francés afincado en la Orotava desde 1819, 1820, que también desarrolló una labor investigadora sobre todo, bueno, de botánica, de etnografía, pero sobre todo de antropología física, ya que su objetivo era vincular el origen norteafricano de la población canaria y estudiar o ratificar esa pervivencia de la raza hasta el momento actual, ¿no? Con lo cual los restos humanos le eran muy importantes para su estudio. También en ese momento se crea el Gabinete Científico de Santa Cruz de Tenerife, de manera que tanto Bertelot como a través también de este gabinete se le encarga a Ramón Fernández Castañeira en 1877 una investigación, un estudio sobre los antiguos majoreros, sobre sus ruinas y los restos que de ellos pudieran quedar. De este fruto, de esta investigación, tenemos un artículo de 1833 en el periódico La Ilustración de Canarias, en el que se detallan con gran minuciosidad los restos arqueológicos de algunos de los yacimientos que conocemos hoy como más importantes en la isla y otros que han desaparecido o no se han encontrado. Además, aportan una serie de láminas que nos permiten ver la gran riqueza arqueológica ya en Fuerteventura y de la que Ramón Castañeira hace también mención en este artículo, no entendiendo cómo no se investigan con más profundidad los restos de Fuerteventura. Estas láminas, junto con las láminas que aporta Bertelot en su libro Antigüedades Canarias, son las primeras referencias dibujadas de los restos arqueológicos de Fuerteventura. En este contexto, también tenemos que nombrar a René Bernot, muy vinculado al Museo Canario, fundado en 1879 por el doctor Chil Naranjo, como institución emblemática para el estudio de las poblaciones antiguas canarias, las poblaciones indígenas, y René Bernot, también muy dedicado al estudio de la antropología física y del hombre de Cromañón, hizo una sistematización y acopio de los restos óseos humanos y sobre todo cráneos en el Museo Canario. René Bernot visitó muchas islas y hizo acopio de estos restos humanos de otras islas que en el Museo Canario existen restos de Fuerteventura y también en el Museo del Hombre de París. René Bernot estuvo desarrollando su labor hasta 1935 en el Museo Canario y será a partir de 1941 y ya con el nuevo régimen cuando se creen las nuevas comisarías provinciales de excavaciones arqueológicas con el fin de centralizar por parte del nuevo régimen estas actividades relacionadas con este campo. Los nombramientos que se hicieron de los comisarios provinciales tenían más que ver con su relación y afinidad al régimen más que con su trayectoria profesional. De manera que para la provincia de Las Palmas fue nombrado don Sebastián Jiménez Sánchez, maestro y funcionario de obras públicas que si bien no tenía esta formación arqueológica sí que desarrolló una labor exhaustiva en las islas. Y sobre todo para Fuerteventura fue muy importante debido también a las carencias en las investigaciones que había habido en la isla. Gracias a la figura de Jiménez Sánchez conocemos y tenemos unos inventarios exhaustivos de la arqueología de Fuerteventura, por ejemplo, pero sí que es cierto que la metodología aplicada no era la más adecuada. Conocemos ejemplos de excavaciones arqueológicas, de contextos funerarios, por ejemplo en Gran Canaria, en el barranco de Guanarteme, o otras actividades arqueológicas aquí en Fuerteventura pues cuya metodología difiere mucho de la que se usa hoy en día. Con lo cual se perdió una información que a día de hoy podía ser muy valiosa. No obstante, su afán por publicar toda esta información impulsó el conocimiento de la arqueología de Fuerteventura como por ejemplo su publicación sobre los yacimientos, sobre los principales yacimientos arqueológicos de las tres islas orientales en la que aporta no solo un listado de yacimientos de Fuerteventura sino también láminas de algunos aspectos llamativos de estos yacimientos. O la asistencia a congresos desarrollando temas concretos de Fuerteventura como la cerámica, las viviendas de los majos, características constructivas, etc. En Fuerteventura, por ejemplo, cabe destacar el hallazgo de las casas del Saladillo que luego conoceremos como la Talayita o la excavación arqueológica que realizó en Rosita del Vicario, en el Junquillo. Sin embargo, es el afán por vincular el nombre del barranco, el barranco de la torre donde se sitúa este yacimiento con la existencia de una torre medieval en este asentamiento le hizo plantear esta hipótesis cuando los restos arqueológicos nos están hablando de un asentamiento aborigen probablemente reutilizado posteriormente pero en el que abunda cerámica de factura majo. Las comisarías provinciales concluyeron en 1969 y será a partir de los años 70 cuando en Fuerteventura haya una explosión de hallazgos, excavaciones y datos arqueológicos con las limitaciones del momento. Por ejemplo, fue cuando se hicieron públicos los grabados de la montaña de Tindaya cuando se descubrió la Cueva de Villaverde cuando se excavó la Cueva de los Ídolos y cuando se excavó también el poblado de La Talallita las casas de Saladillo que nombraba Jiménez Sánchez. La Cueva de los Ídolos, por ejemplo, y La Talallita se excavaron en 1974 por el profesor Demetrio Castro Alfín y la Cueva de los Ídolos aportó un abundante material arqueológico tanto cerámico como de restos museos humanos y sobre todo lo que más llamó la atención los 10 ídolos de piedra, hueso y espumitas que se encontraron en el interior de la cueva. Sin embargo, esta cueva había sido limpiada y había sido revuelta con anterioridad con lo cual, como explicábamos antes en la metodología dificulta esa lectura y poder concretar en qué momento los majos desarrollaron estas actividades en este lugar. Si es un lugar de hábitat, donde vivieron si es un lugar de enterramiento si es un santuario o si fue todo esto en diferentes momentos de la historia de los majos. También en la Talallita, en 1974 se llevaron a cabo algunas actuaciones pero también no poseemos a día de hoy dataciones ni cronografías de la ocupación de este lugar. Sí que es verdad que se hizo un estudio de las viviendas que componían el poblado de sus sistemas constructivos, etc. Pero desconocemos muchísimos datos aún de qué actividades o de qué manera se vivió en la Talallita. Tendremos que esperar al hallazgo de la cueva de Villaverde en 1979 para tener las primeras dataciones del periodo aborigen de Fuerteventura. Se trata de la primera intervención sistemática que se hizo en la isla dirigida por Dolores Sánchez y Francisca Hernández con un equipo multidisciplinar en el que destacó el estudio realizado por Joaquín Meco sobre los restos óseos animales sobre todo de cabra y oveja y otros estudios realizados también por Carmen Machado sobre los carbones que nos permiten empezar a conocer cómo era la vegetación en Fuerteventura pues hace más de mil años. Ya en los años 80 se realiza un trabajo importantísimo para Fuerteventura que es la realización de la Carta Arqueológica. La Carta Arqueológica dirigida por María Antonia Pereira Betancourt y José de León recoge numerosos yacimientos arqueológicos de toda la isla y además no solo recoge yacimientos arqueológicos sino numerosas también referencias orales vinculando la arqueología y la etnografía y dando voz a todas aquellas personas mediante entrevistas orales que tuvieran información importante que aportar sobre la historia y sobre esa herencia del pasado. Esta Carta Arqueológica sirvió de base para una revisión llevada a cabo entre 2007 y 2011 por la empresa Tivicena e impulsada por el Cabildo de Fuerteventura y ciertamente con toda esta información hubiese sido un buen momento para programar, para crear una hoja de ruta sobre la investigación arqueológica de Fuerteventura que no se ha hecho hasta el momento. Sin embargo, hoy en estos años seguía realizándose intervenciones arqueológicas por necesidades de urgencia como la que se llevó a cabo en la montaña de la Muda cuando se instaló la antena en la cima de la montaña. En este momento se documentaron numerosas cuevas tanto de enterramiento como de hábitat desarrollándose una intervención arqueológica en el año 87. También a finales de los 80 se llevaron a cabo estaciones puntuales por parte de la Universidad de la Laguna en la Tadellita, en el Pozo Negro renombrada por Demetri Castro Alfil ya que Jiménez Sánchez la denominaba como Casa del Saladillo y sobre todo entre 1995 y 1996 en el Valle de la Cueva donde se llevó a cabo una gran campaña de excavación dirigida por Dimas Martín Soca y María Dolores Camarillo. Esta campaña de excavación seguramente aportó datos muy interesantes ya que fue una campaña que duró unos tres meses con un amplio equipo de trabajo. En 1996 también vio a la luz la primera obra sistemática de estudio de la población aborigen de Fuerteventura y su vinculación con el territorio la prehistoria de Fuerteventura un modelo insular de adaptación de Juan Carlos Cabrera Pérez y tendremos que esperar a 2016 en el que María Antonia Pereira Betancourt presente su tesis a la geología de Fuerteventura un estudio del territorio para tener esas dos sistematizaciones sobre el periodo aborigen de Fuerteventura. Sí que es cierto que a lo largo de la historia de la investigación de Fuerteventura ha habido líneas de investigación que han perdurado en el tiempo y se han mantenido como son sobre todo el estudio de los grabados de Fuerteventura desde el descubrimiento incluso anteriormente pero sobre todo desde el descubrimiento público de los grabados de Pindaya. En este sentido hay que destacar las figuras de María Antonia Pereira Betancourt Renata Springer y Pichler quienes han hecho y siguen haciendo un estudio exhaustivo sobre los grabados de Fuerteventura. También otra línea de investigación que se ha llevado a cabo por el Museo de Tenerife y la Universidad de La Laguna en concreto por el equipo de Carmen del Arco en convenio con el Cabildo de Fuerteventura ha desarrollado diferentes intervenciones arqueológicas en la isla teniendo como su culminación las excavaciones que se llevan a cabo en el Islote de Lobo. Se había actuado en Resulta del Vicario en 2007 en Butihondo en Lomolesque y finalmente como digo en el Islote de Lobo. Gracias a un hallazgo casual y las buenas prácticas de unos turistas que encontraron unas vasijas podemos hablar del primer asentamiento de época romana en el archipiélago. Durante estos años han sido numerosos los hallazgos casuales que han permitido realizar intervenciones de urgencia también en contextos funerarios como por ejemplo en el Barranco de los Canarios o en la Tonina realizados por la empresa Tivicena que ha aportado una información muy valiosa para los contextos funerarios aún muy desconocidos en la isla y que necesita con urgencia ser abordado de manera sistemática. Finalmente hay que destacar la labor de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias en el impulso y la financiación de la investigación en Fuerteventura desde 2009-2010 con intervenciones arqueológicas en diferentes yacimientos destacando el llano del sombrero y sobre todo desde 2017-2018 con intervenciones en el yacimiento punta del mallorquín incluso de otros periodos históricos como la documentación de las patallas del Cuchillete y Tamancite el convento de Betancuria y la reapertura de la cueva de Villaverde uno de los yacimientos que más han marcado la investigación de Fuerteventura por ser la única intervención sistemática que se había hecho hasta el momento en los años 70 y que ofreció datos importantísimos y de referencia no sólo para la arqueología de Fuerteventura sino para la arqueología canaria como hemos podido comprobar tenemos datos arqueológicos de Fuerteventura desde 1883 hasta nuestros días la recogida de estos datos debe entenderse con las herramientas y los métodos con los que se contaban en esos momentos algunos de estos datos provienen de investigaciones arqueológicas programadas y sistemáticas y otros sin embargo provienen de hallazgos fortuitos o casuales que han derivado en una intervención arqueológica y han ofrecido datos muy interesantes para la historia de Fuerteventura y en concreto para el periodo aborigen sin embargo la arqueología de Fuerteventura necesita aún de un gran impulso para suplir las grandes carencias que aún tenemos a nivel de investigación por ejemplo tenemos muy poquitas dataciones radiocarmónicas que nos permitan que no nos permiten por el momento reconstruir que pasó en esos 1500 años de historia en las que los majos estuvieron viviendo en Fuerteventura y por supuesto necesitamos un plan programado una hoja de ruta que establezca las prioridades a la hora de investigar ese rico patrimonio arqueológico que tiene la isla esperemos que estas nuevas miradas estos nuevos métodos que nos facilitan y nos proporcionan datos de alta fiabilidad permitan poco a poco ir reconstruyendo la historia de los majos que es al fin y al cabo la historia de los majoreros muchas gracias por la atención y esto es todo 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 y esto es todo